El Aprendiz y Hugo que no la teníamos, ahí está Roda ya está comentando Roda comenta variante ¿Qué pasó ahí? Cambio todo Cambio Cambio nomás 20 años ¿Qué pasó ya? ¿Eso está bien Roda? ¿Qué pasó? No sé Amague No está bien Aprendiz No está bien Aprendiz No está muy bien que digamos ¿Qué dice griego? Tenía que doblarse Que doblarse de torre no más lindas No más lindas Las torres están en la cornilla Bueno Hay que hacer algo maestro Hay que hacer algo maestro Si no estamos listos Tenés un problemista que otro Esa es la buena Se produjo Oh Oh Mirá Ilegal Le cobró el Aprendiz Mirá que bien Que bien El Aprendiz cobró Ilegal El Aprendiz cobró el Aprendiz